esta es una cream revolver custom la pintura eso se llama dark night o algo así es un negro con todos brillos que cuando le da la luz bueno es infernal ahora por ahí en vídeo no se ve tanto pero cuando le pega la luz se tiene como destellos está buenísimo el pickguard es de un aluminio cepillado tenés un segmento duncan jb este es un segmento duncan scupt strut es un modelo nuevo y este es un ssl2 tenés volumen tenés tono y para afuera splitea el handbucker entonces con esto para afuera básicamente es una guitarra con tres single coils y esto que tengo acá es el volumen del piezo eléctrico esta guitarra tiene piezo eléctrico o sea micrófono de acústica acá en el puente por lo tanto tiene dos salidas que esto es una cosa que también me lo hicieron a mí porque originalmente esta guitarra viene con una sola le agregaron una salida extra acá arriba como ves entonces acá sale eléctrica a la pedalera y este control es el volumen de ese pick up que está en el puente y sale por este volumen por este jack que va por ejemplo a la consola entonces yo puedo venir tocando con eléctrica y cuando subo este volumen subo la acústica la puedo sumar o puedo bajar el volumen de la eléctrica acá y me quedo solamente con la acústica está buenísimo el cuerpo es un sándwich de caoba y de maple mitad y mitad el mango de esta guitarra en particular tiene una tastiera de brasilian rosewood y el mango es de huenge que es una madera que se usa mucho para bajos es muy muy estable el huenge es tremendamente estable no se mueve pero ni a patadas que era lo que yo necesitaba tienen este detalle que está ya lo mostré en otros vídeos que el el neck plate esto es bronce se transmite hasta acá y se une con donde se ponen las cuerdas entonces es es como que bueno transmite un poquito la vibración hacia toda la guitarra acá es donde se accesa a la batería del del piezo esta no tiene el resonador y bueno acá está toda la parte electrónica es una guitarra con un diseño bastante particular como verás hay tiene bueno te voy a mostrar acá arriba tiene clavijas locking es una guitarra que tiene todos todos los componentes son de primera los trastes son medium jumbo tiene 22 trastes el radio es 10 como una pulver smith está bárbara la guitarra me encanta así como nada estoy feliz la guitarra suena fantástica mañana lo voy a estrenar acá en el concierto en tijuana